Por favor, cámaras de cine, porque tenemos a Andrea Legarreta y a Andrés Bustamante, quienes se encargaron de darle las voces a Lucy y a Grú, los personajes. Oigan, y a mí me encanta que cada vez más las películas infantiles cobran más relevancia, inclusive en los adultos, con un mensaje de donde todos nos podemos pegar. Qué bonito esto. Así que el planzazo, y aquí están Andrea y Andrés con nosotros. Y Andrés Bustamante, pues bienvenido a Colombia. Qué placer tenerlo así de aquí para hablar de esta gran película, mi villano favorito, cuatro. Y bueno, quiero empezar hablando con Andrés, pues un poco repites, como decimos aquí en Colombia, el que es cargador repite. Grú y grú y grú cuatro veces grú. Qué buena forma de describirlo. Grú a la cuarta potencia. Está perfecto. Oye, sí. No, 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 para mí es un verdadero honor, un privilegio. No sé si lo saben los amigos y amigas de Colombia, pero la franquicia de mi villano favorito y de los Minions es la franquicia más exitosa de la historia de las películas de dibujos animados. También, habrán estado dos veces fuerzas ahora, pues qué significa para ti volver a hacer este doblaje tan lindo. Bueno, para mí es un sueño hecho realidad, sin duda. Desde hace muchos años yo quería hacer doblaje. La modulación de la boca, los movimientos de la boca son mucho más exactos. Y acortar las palabras para que eso funcione. Andrea, obviamente siempre la película pues deja muchos mensajes. La película y la saga de mi villano favorito ha dejado muchos mensajes. Pero para ti, específicamente, esta saga, ¿qué mensaje le va a dar a todos los colombianos y a todos los que van a ir a ver la tienda? Bueno, la importancia de la unión, el respetar la personalidad de cada uno de los miembros y amarte la premisa dentro de que sea mi villano favorito, yo creo que tendría que ser mi bombón favorito. Mi adorado favorito. No se pierdan mi villano favorito cuatro, una promesa, les va a encantar. Pero les mando muchos besos, los amo, Colombia, quiero ir a comer. Quiero arepa de huevo. ¡Dado! Esto es maravilloso. Esto sí que es un arte complicado. Sí. Darle voz a un personaje de estos es la cosa más difícil del mundo. Cierto. La gente cree que es sencillo, pero todo el que trabaja en doblaje, que trabaja leyendo, haciendo documentales o pasando películas de un idioma al otro, etc., se dan cuenta de la complejidad de ese oficio. Y miren los partidos donde él dice, porque miren cómo funciona la cabeza. Yo juré que la ignorancia de mi trabajando en este medio, yo pensaba que las películas las grababan, también como en un doblaje en español con el muñeco para que se le viera la boca similar. Y miren que se alargan las gesticulaciones de las vocales para poder que el idioma que es el inglés no se note. Pues como hace hoy en día TikTok. Tengo entendido que los videos de TikTok se hacen así, Vargas, en donde supuestamente van más rápido o más lentos, dependiendo de cómo vaya la boca de la persona que lo está haciendo. Ah, pero eso es para darle la velocidad en un mismo idioma. Acá estamos hablando de que la boca de los muñecos los gesticulaciones en inglés y la tienen que acomodar en español los gesticulaciones. En todo caso, ¿qué cosa más bella? ¿Qué mensaje más lindo? Ahí está el arte del doblaje. Claro. Yo como así, no, pero yo tengo el arte del doblaje también. ¡No, no, 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 no! Bueno, sin duda... La llaman servilleta, hombre, hay que doblar. Él se dobla y desencaja las dos. ¡Qué fantasía, Vargas! Y limpia por ahí derecho. Señores, definitivamente el gran mensaje es la unión familiar, como dijo Andrea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!